¡Suscríbete! Gracias, por que me caigaste en tu pancita. Gracias por cuidarme cuando estaba enfermo. Gracias por enseñarme a caminar. Gracias por preocuparte por mí. Gracias, por que me enseñaste a amar. Gracias por que me diste a conocer a Dios. Gracias, madre, por que me corregías cuando me equivocaba. Gracias, madre, por enseñarme a amar. Y perdón, madre, por las veces que te lastimé y te hice llorar. Perdón, mamá, a ti Rosa Fresca de Abril, A ti, mi fiel querubino, te amo, mamá. Que Dios te bendiga. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti, mi fiel querubino, a ti te dedito. Con mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre tu santa presencia Constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde De esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espacio A ti que me diste tu vida Y con mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amor Es linda mi amiga gaviota De dolor y dolor y cansancio A ti que peleaste Te peleaste con uñas y dientes Con uñas y dientes Tu aliente en tu casa Y en cualquier lugar A ti que me diste tu amor A ti que me diste tu vida Señora, señora, señora Señora, señora, señora Señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre